Música Bueno amigos de Train Time Televisión, estamos en la ciudad de Mar del Plata con unas chicas muy trabajadoras, Victoria y Tamara Flores. ¿Cómo andan chicas? Bien, muy bien. Trabajando. Trabajando a full, a full hace un mes. Bueno, estamos hablando de mamás en lucha. Exactamente, estamos hablando de un grupo de mamás con chicos con patologías bastante preocupantes y bueno, nada, nos conocimos en el 2016 y de ahí arrancamos, que fue cuando el gobierno nos corta la alimentación para alimentar a nuestros hijos por botón gástrico. De ahí arrancamos nuestra lucha. Y Tamara, contame un poquito, bueno, ¿en qué lugar estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en Reforma 840, en una sociedad de fomento llamada Barrio San Antonio. Y bueno, estamos esperando un poco que nos ayude la gente porque estamos muy solas, sacamos muchísima mugre, cantidad de mugre. Y bueno, seguimos dándole a full lo más que podemos, pero de a poquito va quedando. Ahora, bueno, estamos complicados con el tema de la luz, así que tenemos corte de luz. Y bueno, muchísimas cosas también que nos hace falta para los chicos, pero bueno. Trabajando. Trabajando, sí. Y contame, Victoria, ¿cómo es que ustedes llegan a este lugar? Bueno, nosotros llegamos a este lugar primero con la expectativa de tener una colonia de vacaciones, de verano. Bueno, ya estamos a fines de enero, o sea que no vamos a llegar. Nos faltaría febrero, hace un mes y pico que estamos trabajando nosotras acá, porque estaba bastante mal, pintamos, hicimos lo que pudimos, todo a pulmón. Somos dos mamás, de 15 que éramos, quedamos dos mamás y dos varones que son los que hacen el trabajo más pesado. Bueno, firmamos un comodato, la Sociedad de Fomento nos presta este espacio a nosotras para que podamos tener, para que nuestros hijos puedan tener un espacio diferente al que tienen desde que nacieron. Bueno, fuimos arreglando, hay algunos problemitas que no hay luz, no hay gas natural, pero nosotras pensamos que bueno, con garrafa y eso nos vamos a arreglar. La colonia seguramente no la vamos a llegar a hacer la de verano, porque ya estamos casi a mitad del verano y no conseguimos un montón de cosas, pero después de que pase seguramente febrero, vamos a seguir y se irá a hacer algo en el invierno, primavera, no sé, en el otoño. Lo que necesitamos es un montón de ayuda, ayuda de la sociedad, que comprendan que esto es algo, primero que es algo maravilloso, porque en Mar del Plata no hay, no hay un lugar así, porque nosotros queremos hacerlo, o sea, esto no se va a cobrar ni nada para cualquier persona discapacitada que quiera acercarse a nosotras y nada, y estar con nosotros y necesitamos terapistas ocupacionales y gente que quiera venir a los chicos a contarles un cuento y gente que quiera colaborar, no conmigo, sino con los chicos. Bueno, estamos ya hace 3 años peleándola con el gobierno que realmente para nosotras es un desastre porque ha hecho un montón de recortes en lo que es salud para nuestros hijos, y nuestros hijos viven gracias a la medicina, que es así, por la medicación, botón gástrico y leche que es carísima. Bueno, nosotros tenemos la idea de inaugurar el jueves que viene, el jueves próximo, así como está, decoraremos un poco y ya, bueno, arrancar, y queremos invitar a todos los concejales o a alguno de los bloques, queremos que vengan, queremos invitar a Fernanda Raberta, diputada nacional, para que esté acá con nosotros, y bueno, a todos los políticos que no nos tuvieron fe, porque hablamos con muchos, y queremos mostrarles que 4 personas pudimos hacer un montón de cosas porque este lugar estaba totalmente abandonado, y 4 personas pudimos, y qué es lo que nos empujó a poder, el amor a que nuestros hijos tengan una mejor calidad de vida, y el amor a nosotras mismas, ¿no? Porque nosotras nos apoyamos mutuamente, y bueno, aparte de que vamos a trabajar con chicos discapacitados, también pedimos donaciones de mercadería, de ropa, de lo que ya sea, porque este es un barrio muy carenciado. No se va a hacer un comedor porque no podemos, no tenemos el permiso, ni tampoco una copa de leche, pero sí queremos dar una mano al pibe que se acerque y que me pida una caja de leche. Un paquete de fideos que no tengo un par de zapatillas, sí queremos hacerlo, porque está bueno, porque como ellos necesitan ayuda también, los chicos también necesitan ayuda, o sea, queremos que sea como debería de ser el mundo, entre todos, la unión hace la fuerza, eso es lo que yo creo. Y bueno, nada, eso, el jueves próximo a las 11 vamos a inaugurar, invitamos a todos los que se quieran sumar, los vecinos del barrio también, y bueno, ya te digo que queremos comprometer a los políticos a que vengan a ver lo que hicimos, lo que hicimos cuatro personas. Y bueno, nada, necesitamos muchas cosas. Lo primordial, lo primordial es tener el servicio eléctrico. Lo primordial, ya hoy no tenemos luz. Hablamos con Patricia Lenny, que es la Secretaria de Desarrollo Social. Bueno, con ella siempre es todo un tema, porque ella, supuestamente, ella no nos puede dar una mano, que yo pienso que sí puede dar una mano. Nosotras, si bien no somos una ONG, pero somos un grupo, un colectivo de mamás en lucha, y nosotras no estamos pidiendo un paquete de fideos, ni nada, nosotras, yo pienso que lo que hacemos nosotras es puro amor, porque no cualquiera se banca tener un hijo en estas condiciones, ni tener un hijo que no sabes cuándo se va a morir. Esa es la realidad. Entonces yo pienso que necesitamos el apoyo, el apoyo de todos. Bueno, nada, queremos que la gente nos dé una mano, porque está re bueno el proyecto, está súper, y me gustaría que desde la municipalidad, si esto lo ve Arroyo, que me conoce, que se dé una vueltita para ver lo que estamos haciendo. Así que, bueno, lo que yo quiero más, quiero comprometer a los políticos que me conocen, que me conocen hace tres años, es a que el jueves de la próxima semana vengan, se acerquen, compartan algo con nosotros y vean lo que hicimos cuatro personas. ¿Sin ningún tipo de apoyo? Sin ningún tipo de apoyo, más que el de la comunidad, más del que alguien se ha acercado, ustedes que han hecho una donación ahora, que se los reagradecemos, y alguna que otra gente que ha donado una heladera, un sofá, pero bueno, después todo a polmón lo que hicimos. Sin ningún apoyo de ningún... Por eso me siento orgullosa también, porque no nos ayudó ni desarrollo social, ni los concejales, ni nadie de los que podía darnos una mano, que nos conocen hace tres años, no lo hicieron. Así que me imagino que en estos tres años has ido a la municipalidad un montón de veces. En estos tres años he hecho movilizaciones, he viajado a La Plata, he hablado con autoridades máximas en salud, por los problemas que teníamos nosotras, conozco mucha gente de la política que podría ayudarnos si no lo hace, pero bueno, y que con amor se puede todo, y que aparte de eso yo el año que viene pienso y espero poder llegar a tener nuestra ONG de Mamás sin Lucha. Está muy bien. Bueno, entonces, a toda la gente, el próximo jueves, dijiste, ¿no es cierto? El próximo jueves a las 11 de la mañana inauguramos acá todos, vamos a estar acompañando obviamente con nosotros, con las cámaras, y bueno, y pedimos la colaboración a toda la gente que pueda acercarse a Reforma Universitaria, 8.40, con lo que puedan donar, ya sea alimento, ropa, todo sirve. Todo sirve, necesitamos colchonetas, juguetes didácticos para los chicos, televisores ya nos trajiste vos ahora, así que joya, eso para que ellos miren los dibujos. Y bueno, nada, así de a poco, de a poco como se arranca en la vida, ¿no? A vivir uno, como sale uno a luchar a la calle todos los días, bueno, así vamos a arrancar nosotros, que es lo que estamos haciendo con Tamara hace un mes, o sea, hace tres años que estamos en la lucha, pero hace un mes que estamos acá adentro, metiéndole todo el amor que se puede. Está muy bien. Bueno, chicas, la verdad que un placer haberlas conocido, haber estado acá, las vamos a estar acompañando la semana que viene, vamos a estar acá con ustedes, y bueno, a no aflojar, a no aflojar, todo se puede, y bueno, vamos a estar acompañándolas a ustedes y a los chicos y a toda la gente que se quiera acercar. Dale, muchísimas gracias por estar, por las donaciones, y nada, y por el apoyo de toda la gente que nos apoya, y gracias a los que tampoco no nos dan una mano, nosotras podemos. Está muy bien. Bueno, Tamara, un placer también, ¿eh? Igualmente, muchísimas gracias por todo. Bueno, dale, seguido. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Traducido por Marie Arias.